Bienvenidos al día de hoy, nos venimos aquí a Tiro con Arco, aquí en el CARE y venimos de Rol Deportivo con los Negros a conocer este magnífico deporte Sí, porque venimos con nuestra madrina Mariana Vite Nuestra madrina, nuestra amiga, ¿quiere usted conocer acerca de esta disciplina? Acompáñenos con nosotros, vamos Mariana ¿Estas flechas son de qué? ¿De fierro o de qué son? No, estas son flechas ¿Cómo se le dice flechas? Sí, se llaman flechas, son de carbón y aluminio Nosotros tenemos que cortarlas, pues obviamente a nuestra medida, ponerla en la punta ¿Esto cómo se llama? Esto se llama knock y esto se pone en la cuerda Knock, knock, lo toques En una competencia se tiran seis flechas Bueno, cada arquero tira seis flechas, son seis rondas Dependiendo si es doble 70, doble 70 se quiere referir a que son 72 flechas Y si es fita, son cuatro distancias Que viene siendo 70, 60, 50 y 30 Igual son seis series, seis flechas En total de cada instancia son 36 flechas Se apunta de la mayor a la menor flecha Entonces, dependiendo, o sea, tiré, no sé, 10, 10, 9 8, 7, 7, así se apunta, no sé, no sé apunta de que 7, 8, siempre es un orden para apuntar ¿Cómo es cuando debaten? ¿Qué dicen? ¿Sabes qué? Mariana, a mí te ha ganado primero, segundo lugar o así Pues obviamente dependiendo de la puntuación Este, se hace un, obviamente un ranqueo Y ya dependiendo cada quien, quien es la que ha hecho más puntos Es la clasificación en la que te has quedado Vamos a hacer algo de práctica, ¿cómo vas? Ok, está bien Que nos enseñe la práctica más que nada Porque, porque sí, la práctica es el maestro Estuvimos con Mariana Avitia, muchísimas gracias Mariana No hombre, gracias a ustedes por tomarse su tiempo Y venir a conocer un poco más de Tiro con Arco Esto fue The Roll Deportivo, conociendo el Tiro con Arco Yo soy Oto Negrito Y yo soy Tito Negrito Y yo soy Mariana Avitia La nueva negrita Pues sí, estoy en negra